Es Juan Ramón Carmona Campuzano, residente en la calle Porfirio Mateo del sector Atillo San Cristóbal. Cualquier información que usted pueda ofrecer sobre Juan Carmona Campuzano puede hacerla llamando a los teléfonos 829-492-6543 y al 829-856-0242. En el mundo del espectáculo les contaremos quién estará filmando un nuevo videoclip aquí en República Dominicana. Para contarnos más Inmaculada nos tiene más detalles. Adelante, buenas tardes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y la cantante puertorriqueña Cani García lanzó su nueva producción discográfica aquí en República Dominicana, la cual lleva su mismo nombre. También la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, ratifica la sanción a cinco de sus miembros. Cuatro de ellos se preparan para apelar esta decisión. La cantautora puertorriqueña Cani García presentó en el país su nueva producción discográfica que lleva su nombre. Según hizo saber, este álbum la describe como artista y cuáles géneros la identifican como cantante. En él describe a cosas que le hacen sonreír, a la tristeza de otros que la hacen solidaria y a sus vecinas que la hacen más humana. El primer tema a promocionar se titula Alguien al que define como un pedazo de su vida. La cantante adelantó que vendrá al país en verano con su nueva gira musical. Y pude quedarme más tiempo, pero algo me dijo que era tarde.